Bien, ya entonces, ¿no? ¿Seres vivos y no vivos juntos? ¿No? O sea, es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de ecología, en este caso, es lo primero que se nos va a enviar a la mente, ¿no? O sea, que todos podemos convivir, o sea, los seres vivos y los seres no vivos lo podemos convivir, pues, en este caso. Es lo que normalmente hacemos, o sea, cuando es un medio ambiente, pues, conviven con seres vivientes y con seres no vivientes, ¿correcto? Entonces, sí, sí se puede. Vamos a ver qué, vamos a leer esta, una breve lectura que nos propone el autor. Dice, ¿no? En la película Viaje al Centro de la Tierra, un científico, su sobrino y una guía se sumergen en las entrañas de un mundo prehistórico. Cuando hablamos de prehistórico, en este caso, esos son los inicios, en este caso, de la historia del mundo, de la Tierra, ¿no? Que se oculta debajo de la superficie de la Tierra, iniciando un increíble viaje a través de lugares insospechados, plagados de graves peligros, ¿no? Durante la expedición científica en Islandia, Islandia es un país, en este caso, que está en Europa, pero no en la parte continental de Europa, sino en este caso, se puede ser aledaño, ¿ok? Ese es uno de los países más cercanos al polo árbico, ¿ok? El científico y visionario Trevor Anderson, su sobrido Zen y la guía local Hanna, quedan inesperadamente atrapados en una cueva y la única forma de escape posible les lleva a adentrarse cada vez más en las entrañas de la Tierra, viajando a través de un mundo nunca antes visto. El trío se encuentra frente a frente con criaturas surrealistas e inimaginables, incluyendo a plantas devoradoras de hombres, pirañas voladoras gigantes, pájaros que brillan, los temidos dinosaurios de las primeras eras. Los aventureros se dan cuenta muy rápidamente de que están aumentando, de que está aumentando la actividad volcánica a su alrededor y deben, en este caso, buscar una manera de volver a la superficie antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, haya o no haya un mundo perdido, la ecología es la ciencia que se encarga de la interacción de seres vivientes con su medio ambiente, lo que yo les decía, ¿no? Nosotros, en este caso, estamos conviviendo, en este caso, con seres vivientes, ¿ok? Entonces, la interrelación que hay con, en este caso, con tu medio ambiente, vas a encontrar seres vivientes y seres no vivientes, ¿ok? Eso, por ejemplo, es la ecología. Aunque prácticamente, o sea, la ecología es tan cercana a nosotros, no es nada extraño, ¿correcto? Muy bien, entonces, por ejemplo, en la playa vamos a encontrar peces, corales, moluscos, mamíferos, ¿no? Estos interactúan entre sí para alimentarse, reproducirse, competir, y todas esas actividades ocurren en un ambiente físico donde hay agua, luz, oxígeno, temperatura, presión, entre otros. ¿Ok? Entonces, si unimos a los seres vivientes, ¿no? Lo que se llama la biosinesis, o biosenosis, perdón, con un ambiente físico y químico, el biotopo, formaremos un ecosistema, los cuales la ecología pone toda su atención, ya que en el ecosistema ocurre todo lo que a la ciencia le interesa. Es por ello que el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. ¿Ok? Entonces, vamos a profundizar un poquito más el tema con un video que nos va a explicar un mayor detalle, y luego, en este caso, haremos una interpretación de lo mencionado. Gracias. Estimados tetrápodos, nuevamente tu profesor Cristian Villoneva te trae un video. El día de hoy vamos a hablar de la ecología. El video se llama Ecología Cero, debido a que vamos a hablar de las cosas más básicas de la ecología, como lo que es población, comunidad, pero así suave nomás. En otro video, Ecología 1, te hablaré de manera más profunda de la población. En Ecología 2, te hablaré mucho más de lo que es la comunidad. En Ecología 3, hablaremos más de lo que es un ecosistema. Y finalmente, veremos los problemas ambientales. ¿Estamos? Espero que estos videos sean útiles para todos ustedes, ahora que estamos justamente ya a finales de año. Pero antes de continuar, no te olvides, tienes que darle me gusta a mi página de Facebook, me gusta, me gusta, gracias a todos, ya tenemos como 26,000 likes, muchas gracias, oye, es bastante, ¿ah? Suscríbete a mi canal de YouTube, lo he cambiado, recuerda, este es mi nuevo canal, y sígueme por... ¿De dónde proviene la palabra Ecología? De dos vocablos griegos, oikos, que significa casa, y logía, tratado, el tratado, el estudio de la casa. Ahora, ¿a quién se le ocurrió toda esta genialidad? Nada más y nada menos que a Ernst Haeckel. Sí, Ernst Haeckel, él es el padre de la ecología. Él era un naturalista darwinista, sí, era seguidor de Darwin, e incluso propone también una relación interespecífica, llamada competencia. Como te has dado cuenta, era todo un Mastro Puppets el hombre. Para empezar, acá vemos nosotros un individuo. Este individuo por sí solo no es un objeto de estudio de la ecología. Sin embargo, cuando yo la agrupo con otros, con géneres, sí. ¿Qué va a formar en este caso? Una población. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie, en el mismo lugar, y en el mismo tiempo. Es necesario definir muy bien todo esto. ¿Por qué? Porque las poblaciones cambian con el espacio y cambian con el tiempo. No entiendo, profe. Primate, escucha. O la población, por decir, de Madrid, de este año, es diferente a la del año pasado. Ya ves, la población cambia con el tiempo. Ahora, imagínate que esa población de Madrid está en el Cusco. ¿Cambia la población? Claro, la población también cambia con el lugar. Entonces, una población tiene que estar bien definida. Es un conjunto de individuos de la misma especie, en el mismo lugar, y en el mismo tiempo. Pero ahora, imagínate que yo junto varias poblaciones de diferentes especies. ¿Cómo se va a llamar eso? Comunidad biótica. La comunidad biótica es el conjunto de poblaciones de especies diferentes. Ahora, como todas estas poblaciones se relacionan entre sí, hay quienes llaman a esto también biocenosis. ¿Estamos? Biocenosis, ¿por qué? Porque todas estas poblaciones se relacionan entre sí. Si yo junto la comunidad biótica o biocenosis más el ambiente, yo voy a formar el ecosistema. Entonces, un ecosistema tiene dos partes. Una parte con vida, que es la comunidad biótica o biocenosis, y una parte sin vida, que es el ambiente. Ahora, si nos damos cuenta, el ambiente está formado por la luz del sol, el agua, la temperatura, el aire, etcétera. Una serie de cosas. Como estos son factores que influyen sobre la comunidad, hay quienes a esto le llaman factores abióticos. Sí, factores abióticos. Entonces, yo puedo decir, el ecosistema está formado por la comunidad más el ambiente. Verdadero, es correcto. Pero también puedo decir que la comunidad, disculpa, que el ecosistema está formado por la comunidad más los factores abióticos y también es verdadero. Como esto se le llama factores abióticos, hay quienes a la comunidad le van a llamar también factores bióticos. ¿Estamos? Y te cuento para complicarnos más al ambiente como se le puede llamar también biotopo. Sí, todo un trabalenguas. Vamos a ver eso. El ecosistema entonces está formado ¿por qué? Por la comunidad biótica más el ambiente. O, yo puedo decir que está formado por la biocenosis más el biotopo. O, también puedo decir que está formado por los factores bióticos más los factores abióticos. ¿Estamos? Sencillísimo. La idea es que el ecosistema siempre tiene dos partes. Ahora, te cuento. Hay quienes ven al planeta Tierra como un solo gran ecosistema. Adivina cómo se llama. Muy bien. Ecosfera. La ecosfera es el ecosistema mundial o si quieres el conjunto de ecosistemas de la Tierra. ¿Estamos genios? Perfecto. ¿Qué más hay que ver acá? El hábitat y el nicho ecológico. Hay quienes lo confunden. Hay quienes lo toman como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Para nada. Escúchate, trápodo. El hábitat es el lugar. El lugar. Estamos, o sea, la zona. La zona donde vive este ser, donde viven estos bichos. Estamos, ese es el hábitat. El hábitat es un lugar geográfico. El hábitat es una localidad donde se encuentran estos seres. Estamos, donde habita una especie. Ese es el hábitat. El lugar, el espacio donde habita una especie. ¿Qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico muchos lo resumen como el rol que cumple la especie en el ecosistema. Lo cual está bien, pero el problema cuando digo rol, 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 ¿a qué suena rol? A rollo, ¿a qué cosa suena? Rol, no suena nada. Entonces, yo te lo voy a definir de otra manera. Mira, voy a decirte que el nicho ecológico es todos los factores abióticos y factores bióticos necesarios para que la especie se desarrolla y se reproduzca. ¿Otra vez? Mira, el nicho ecológico es todos los factores abióticos y bióticos necesarios para que la especie se desarrolle y se reproduzca. ¿Viste? Sencillísimo. Lo mismo, pero dicho de otra manera. Ahora, en base a esta definición, yo puedo llegar a una conclusión. si el nicho ecológico es todo lo que necesita esta especie para desarrollarse y reproducirse por lógica, aquí también está el ambiente. El hábitat se encontraría, entonces, dentro del nicho ecológico porque el hábitat es algo necesario para que la especie se desarrolle y se reproduzca. En todo ecosistema también encontramos las cadenas alimenticias o también llamadas cadenas tróficas. A lo largo de una cadena alimenticia no solo circula el alimento, también circula la energía. Los productores son el primer nivel trófico, ellos son los únicos capaces de capturar energía proveniente del sol. Ahora, esta energía ellos la van a convertir en energía química y esta energía no se queda en ellos, sino va a pasar a los otros niveles. Por ejemplo, del productor pasa al consumidor primario, al consumidor secundario, al consumidor terciario y finalmente al desintegrador. ¡Ey, tetrápodo! ¿Te has dado cuenta de algo? Este bicho es el herbívoro, el consumidor primario. Este es el carnívoro, el consumidor secundario. Y este es el carroñero, superdepredador o consumidor terciario. Recuerda, él es el consumidor primario y él quien vendría a ser el productor. Y es aquí donde muchos de ustedes la defecan. ¿Por qué? Yo te digo, ¿cuál es el primer nivel trófico? ¿Y tú qué me dices? Herbívoro, prof, herbívoro. No, 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 primate. Cuando yo te digo primer nivel trófico, yo me refiero a los productores. Este es el productor, el primer nivel trófico. Este vendría a ser el consumidor primario, el segundo nivel trófico. Y así sucesivamente. Como te has dado cuenta, los únicos que pueden capturar la energía proveniente del sol son los productores. Y a partir de ahí, la energía fluye a lo largo de la cadena alimenticia. ¿Viste? Así es sencillo. A continuación, te dejo unas ideas para que tú puedas repasar. Como siempre, ¿no? Lo más importante. Bueno, espero que mi video te haya gustado. Ya sabes, sigue por Twitter. Bien, entonces, aquí hemos visto, por ejemplo, conceptos, ¿ya? que vamos a manejar, ¿no? Cuando empecemos a estudiar, correcto, la ecología, en este caso, hizo su unidad primaria, como hemos dicho, que es el ecosistema, ¿correcto? Ok, entonces, en este caso, la otra parte de una, este, parte, por ejemplo, de quién es el que aporta el término de ecología, en este caso, fue Ernst Hackel, ok, considerado, por eso mismo, el padre de la ecología, ¿no? Entonces, ecología proviene de los, ocalos griegos oicos, que significa casa, y logos, que significa estuvo, ¿correcto? Entonces, ¿qué términos usamos en la ecología? Por ejemplo, dime Camila, ¿qué pasó? Este, profesor, ¿puede ir a, a, a leer mi libro? Ok, ya, entonces, primero, el individuo, el individuo, en este caso, es un ser vivo, puede ser este, un, este, un animal, un ser humano, ¿no? etc, etc, ¿correcto? La población, ok, es el conjunto de seres vivos de la misma especie, capaces de reproducirse, y que comparten un espacio y un tiempo determinado. Por ejemplo, la población tiene nombres, por decir, Manala, Arrecife, Bandada, Piara, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los sustantivos colectivos, ¿no? Bueno, pues, entonces, justamente lo usamos en este tipo de, ¿no? de conceptos como población, para no estar siendo los cerdos, no, yo digo, Piara, ¿no? La Piara está hambrienta, por decir, entonces, ¿no? Entonces, ya con solamente una palabra en singular puedo expresar al conjunto de seres vivos que, de los cuales me quiero referir, ¿correcto? Entonces, luego, la comunidad es el conjunto de poblaciones que comparten un espacio determinado, o sea, no solamente, o sea, en el, en el, en la Tierra, no solamente hay unos seres vivos, ¿no? Sino que en este caso tenemos varios seres vivos, y varios en conjunto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no vamos a la Amazonía, ya, este, ahí, por ejemplo, con varios, este, con poblaciones comparten el, comparten un espacio determinado, ¿no? O en el, por ejemplo, en el, en el África también, en los desiertos del África, entonces, en ese caso, eso es comunidad. Cuando hablamos de nicho ecológico, ¿no? Como dice el autor, es, hablamos de la función del ser vivo en el ecosistema, o sea, qué cosa tiene, qué cosa hace la, el ser vivo, ¿no? Ahí, ese es un nicho ecológico. Por ejemplo, ¿no? Las plantas, eh, tienen la función de ser productoras, ¿no? Porque son las que, de alguna manera, proveen el alimento para los servíos. ¿Ok? Generalmente, dice, el nicho ecológico, generalmente, el nicho ecológico, ¿ok? Tiene que ver con la alimentación, ¿correcto? Y el hábitat es el espacio físico donde vive y se desarrolla un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, los Andes es el hábitat donde está el puma o el león, ¿no? O por ejemplo, el glomasonas es el hábitat donde están las tirañas, ¿correcto? O la tortuga motelo, etcétera, ¿no? Los componentes del ecosistema tenemos la biocenosis que también se llama comunidad, ¿correcto? Constituida por todos los seres vivos de un ecosistema. El biotopo. El biotopo está integrado por por todo lo que no tiene vida en el ecosistema, pero es esencial para los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, el agua, la luz solar, la temperatura, la gravedad, la presión atmosférica, el suelo, el aire, etcétera, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, la integración de biocenosis con biotopo es lo que nosotros en este caso podemos este entender como este ecosistema, ¿correcto? Entonces, bueno, ya el autor especificó un punto de las cadenas de alimenticias, pero todavía eso no lo vamos a ver, ¿ya? Por lo pronto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, en este caso, del concepto de ecología, ¿no? Que es el estudio, viene de los vocablos griegos o ecosicas, ¿no? Que es el tratado de la casa, el tratado del aire, ¿correcto? Entonces, en este caso, también está, podemos decir, de que, en este caso, la ecología es, estudia a los seres vivos en su medio ambiente, ¿correcto? La, ya sea, la interacción de la biocenosis con el biotopo. Cuando hablamos de biocenosis, son las poblaciones, ¿no? las comunidades que habitan en un espacio determinado. Y el biotopo, en este caso, son los elementos que, en este caso, ayudan a la vida de los seres vivos, ¿correcto? Muy bien, entonces, eso es lo que, básicamente, nosotros tenemos que entender cuando nos hablan de ecología, ¿no? Términos utilizados, ¿no? Un individuo, que es el propio ser vivo, población, conjunto de seres vivos de una misma especie, ojo con comunidad, comunidad es el conjunto de poblaciones, que pueden ser de distintas especies, pero que viven en un mismo lugar. Cuando hablamos de nicho ecológico, en este caso, es la función de un ser vivo en el ecosistema, ¿no? Bueno, normalmente, está ligado mucho a las cadenas alimenticias, ¿no? Por ejemplo, las plantas son las productoras, la rata, ¿no? Como vimos en la cadena alimenticia que nos propuso el autor, es el, es en este caso los ser vivos, o la cadena primaria, ¿no? Por ejemplo, el cóndor, la isla, son los carroñeros, ¿no? Los super depredadores, ¿correcto? Y así. El hábitat es el espacio físico, ¿no? Donde habitan las comunidades o las poblaciones, ¿correcto? Entonces, eso es en cuanto a lo que es ecología. Ahora, vamos a ver una pequeña lectura, ¿no? Para poder, de alguna manera, entender con mayor detalle de esos conceptos, ¿no? Dice, descubren un mundo perdido de extrañas criaturas, ya, en el fondo marino cerca de la Antártida, en una misteriosa zona del océano Antártico, a dos mil cuatrocientos metros de profundidad. imagínate, tú que estás en la plea chapoteando, ¿de dónde estás? Dos mil cuatrocientos metros de profundidad. Bueno, ahí es donde descubren a este, a este mundo perdido, ¿no? Dice, en una cordillera submarina llamada Edge Scotia, un equipo de investigadores del Reino Unido, ha descubierto una asombrosa comunidad de animales que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. Los aspectos más destacados de las inversiones captados por un robot dirigido a control remoto incluyen imágenes que muestran bulliciosas colonias formadas por miles de individuos de una nueva y fantasmal especie de cangrejo, una estrella de mar predadora de siete brazos nunca descrita antes a través, arrastrándose a través de campos de seres parecidos a percedes, anémonas, lapas verdes y un espectral pulpo albino no identificado. Todas estas formas de vida prosperan en un ambiente donde reina la oscuridad perpetua junto a unas fumarolas volcánicas que arrojan un fluido hirviente negro denso que proporciona un calor y recursos alimenticios a las criaturas de forma que pueden desarrollarse en estas condiciones. O sea, lo que nos en ese caso aquí la breve lectura nos habla de un ecosistema un ecosistema que no hemos visto un ecosistema que no ha sido estudiado porque está en las profundidades en mar en este caso son son lugares donde el hombre no ha podido explorar o no lo puede hacer de manera física sino que tiene que hacer con aparatos especiales que puedan llegar a esas profundidades. Se imagina en dos mil cuatrocientos metros de no son más o menos que dos dos mil kilómetros más o menos aquí es la distancia más o menos debe ser de una distancia de Lima hacia una provincia un poquito más lejana más o menos desde aquí hasta Chimbó hasta de aquí hasta Chimbó y un poquito más allá son doscientos cuarenta kilómetros kilómetros pero dos mil cuatrocientos metros que son más o menos doscientos entonces entonces es uno bueno de cálculos no estoy muy seguro pero en este caso son a lo menos de una distancia enorme que no físicamente no puedes ir tantos kilómetros en profundidad entonces es imposible investigar o sea el hombre no puede llegar no va a llegar a profundidades en este caso o sea físicamente no puede llegar a ciertas distancias y entonces y esta tierra que todavía no la hemos esperado los reservas de estos ecosistemas no han devido y así habrán muchos incluso ¿no? en zonas donde en este caso no es donde el acceso es complicado ¿no? por decirlo menos ¿correcto? entonces lo que tenemos aquí es que en este caso el ecosistema es importante conocerlo porque justamente podemos entender su función en esta tierra ¿ok? entonces imagínate en este caso que no que no puedas o sea imagínate no entender la cadena alimenticia por ejemplo ¿no? por decir ¿por qué están los moquitos? ¿por qué todos todos los seres ellos tienen una función tienen una función aunque nos parezcan nosotros de repente molestosos supongos ¿ok? entonces si por ejemplo ¿no? por decir en una si nosotros eliminamos que es lo que normalmente ha sucedido que es eliminar por decir a la plaga eliminar a las ratas eliminar a los ancudos ¿qué hace? hace que se distorsione la cadena alimenticia y generan plagas innecesarias y a la larga es más perjudicial para el hombre entonces más en esos momentos que tenemos que hay una crisis ecológica ¿no? que provoca cambios en clima cambios en la en el funcionamiento del medio ambiente ¿correcto? ¿me entiendes? por decir un ejemplo ¿ya? Lima es una ciudad Lima es una ciudad que antes era arborizada en los últimos años más o menos veinte años se han ido destruyendo o en este caso eliminando árboles ya para la construcción de de por ejemplo vías ¿no? o metropolitano entre otros ¿qué provoca eso por ejemplo? olas de calor que antes era inusuales por ejemplo ¿no? en una ¿qué hacen los árboles? los árboles en este caso lo que hacen es no solamente no dan sombra sino que en este caso toman en este caso los rayos solares y lo que hace es que en este caso cuando hay anteperaturas matizas o en todo caso hace que las temperaturas no sean tan fuertes como lo son ahora cuando llegue el verano este Luciana ¿tienes una ¿tienes que decir algo? dime profesor usted dijo una palabra que era ecosteresis no sé ¿cuál? le escuché decir una palabra que era ecosteresis no sé profesor le escuché decir una palabra y por eso quería decir que era ¿qué? no sé ecosistema no profesor bueno no sé si te digo tantas palabras que no ya entonces en todo caso bueno más allá de tema lo importante ya es entender las bases de la ecología ¿ok? acuerdo a ello podemos entender la interacción de las poblaciones con el medio ambiente y de alguna manera podemos aprender a convivir ya porque justamente el no entender estas interacciones hace que en este caso tengamos problemas como los que tenemos ahora ¿no? ¿Daniel tienes una pregunta? profesor ¿qué son anémonas? son ¿cómo se llama? son seres no evolucionados ¿no? que viven en este caso en profundidad del mar profesor eso le quería preguntar anémonas anémonas le quería preguntar eso es lo que acabo de decir ya entonces lo que vamos a hacer ya el reporte de hoy es investigar el ecosistema de la Antártida ¿ok? ¿ok? eso es lo que ustedes van a investigar en este caso pero profesor ¿cómo investigo? simple recuerda que el ecosistema es integración de seres vivos y seres biosinesis y biotopo seres vivos y en este caso seres abióticos entonces quiero saber qué hay en la Antártida qué seres vivos están y qué seres no vivos interactúan eso es lo que yo quiero saber ¿ok? eso me hace en el reporte y le voy a tener mucho ojito porque en este caso su profesora estuvo ahí así que no le puede engañar a alguien que ya estuvo ¿ok? ok chicos entonces investigación investigar el ecosistema de la Antártida ya hora de entrega 3 y 45 de la tarde no se vayan a olvidar ¿ok? ya y en la última en la última hora en este caso les hago una recordación para mañana dime rapito porque yo me voy ya dime ¿investigación del ecosistema? investigar el ecosistema de la Antártida ok perfecto ya esa es la tarea para para esta hora práctica ok chicos nos vemos a las 5 y 15 en la clase de comunicación no se olviden de entregar su reporte 3 y 45 chao chao chao